mis amigos el día de hoy vamos a descubrir un poquito más acerca de otro país igual de bueno eeuu muchos de nosotros tenemos el concepto de que para salir adelante tenemos que viajar hacia los eeuu pues el día de hoy vamos a estar conociendo la historia de una persona un inmigrante que se fue para canadá él nos explica de cómo fue el proceso cómo fue que pensó la idea y cómo fue que la llevó a cabo hasta que terminó en canadá así es mis amigos mi amigo güiri que se encuentra en canadá el día de hoy nos va a estar explicando un poquito más de cómo logró emigrar hacia canadá y cómo empezó a trabajar en canadá así que no se pueden ir amigos porque este vídeo va a estar sumamente bueno así es que les presento a mi amigo güiri hola qué tal mis amigos pues yo soy el güiri blog soy un youtuber mexicano quien decidió emigrar a canadá actualmente me entro viviendo aquí en la ciudad de toronto y pues como pueden ver miren estamos a bajas temperaturas apenas inicia el invierno principalmente te quiero dar gracias mi jorge por la invitación saluditos hasta allá hasta eeuu y qué es lo que quisieras preguntarme bro y bueno mi amigo güiri la verdad es que desde hace rato estaba pensando en hacer esta especie de como entrevista ya que como bien lo sabes yo vivo en eeuu he llegado aquí desde hace 12 años y siempre he compartido la vida de cómo es dentro de eeuu pero lo que me pareció curioso es que me enteré que vives en canadá y dije o sabes que carnal porque no nos ponemos de acuerdo y le llevamos a la gente algo diferente una nueva forma de poder emigrar un país diferente al eeuu al que todo el mundo quiere viajar y comenté que estás en canadá y que sabes que démole entrémole la pregunta que te quiero hacer es cómo fue que surgió la idea o sea cómo fue que surgió la idea para poder viajar a canadá y qué tan difícil fue el proceso bueno mejor que déjame comentarte un poco de cómo surgió esta idea de emigrar a ese país todo comenzó hace tres años que un amigo decidió emigrar a ese país yo me quedé en méxico él se vino a toronto a la ciudad de toronto a trabajar como barbero igual yo soy barbero yo me dedico a ese oficio estuvimos en contacto durante estos tres años y él me comentaba cómo era la vida por acá y un día me comentó cómo podía yo registrarme para poder emigrar como trabajador desde mi país venirme legalmente a este país y me metí de curiosidad así que me aceptaron la oferta laboral y pues hasta el día de hoy aquí estamos trabajando bro así fue como yo decidí venir a ese país porque como tú lo comentas todos tenemos en la mente eeuu y no volteamos a ver otras oportunidades que hay en todo el mundo no que canadá se conoce que es uno de los países mejores para vivir en el planeta en el mundo jaja saluditos mi jorge ahora le worry muchas gracias por tu respuesta la verdad que está bastante increíble la forma en la que todos nosotros al final decidimos viajar algunos por motivos familiares otros por conocer otros países otro porque la economía de su país no es la mejor y quisieran conseguir una oportunidad mejor para su familia pues mira otra de las preguntas que ya a mí me vienen a la mente mucho es cuál fue el proceso que tuviste que pasar para poder conseguir los papeles o cómo fue que le hiciste en realidad porque hay mucha gente de méxico honduras y muchos países que están estar preguntando ahí pero que necesito para ir a canadá en tu caso yo sé que esos de méxico entonces cuéntanos qué fue lo que tuviste que reunir qué fue lo que tuviste que conseguir para poder viajar hacia canadá así que espero tu respuesta bueno mi jorge pues como tú lo comentaste yo soy de méxico y a los mexicanos no nos piden alguna visa para poder entrar a ese país podemos viajar con tranquilidad ya sea como turistas o como ya contratado no para trabajar directamente en mi caso pues diciéndote la verdad bro yo me vine como turista que la verdad no se los recomiendo si vienen a trabajar no se vengan como turistas yo siempre lo he dicho yo lo hice porque ya tenía asegurado el trabajo de este lado no por mi amigo que te comentaba pues llegando aquí no es ilegal recibir una oferta laboral yo recibí mi oferta laboral pero y cómo hice mi proceso para poder viajar para acá bueno principalmente tramite mi pasaporte allá en la ciudad de méxico que es donde más rápido te agilizan este trámite no es muy caro lo saqué por seis años me salió como en mil ochocientos dos mil pesos por mucho no recuerdo muy bien mi pasaporte por internet sacas un permiso para poder entrar por vía aérea que se llama eta esta eta te cuesta siete dólares canadienses posteriormente compré mis boletos con anticipación un mes más o menos aproximadamente para que me saliera un poco más económico el vuelo lo compré redondo ida y vuelta durante siete días de vacaciones según yo iba también reservé un hotel durante ese tiempo siete días de un hotel económico ahí en una página que se llama hoteles puntocom ahí yo reservé un hotel económico de la ciudad compré algunos boletos para viajar a las atracciones turísticas de este país que son principalmente aquí en la ciudad de toronto la torre de toronto que es la más grande de américa me parece el museo de la ciudad entre otras cosas turísticas así que con eso ya compruebas que vienes de turista y es más fácil pasar posteriormente pasas una entrevista con migración que es ahí donde realmente te das cuenta si vienes preparado mentalmente o te ponen nervioso si te ponen nervioso te pueden regresar por eso yo no recomiendo que se vengan como turista en mi caso yo me arriesgué porque te vuelvo a repetir ya tenía el trabajo acá seguro con mi amigo y mi permiso que ahorita ya estoy trabajando legalmente pero es un proceso bastante fácil para los mexicanos mi bro así es como pasó mi proceso y bueno lo que podemos ver que nuestro amigo wiri aplicó la clásica de venirse de forma de turista así como mucha gente ingresa a eeuu se termina quedando ya estando dentro del territorio estadounidense aplican por este digamos una residencia permanente en el caso de eeuu es súper difícil conseguir una residencia permanente después de haber entrado como turista a menos que te cases con una ciudadana americana ahora este la siguiente pregunta que quiero hacer al amigo wiri fue este cuántas preguntas le hicieron al llegar al aeropuerto de canadá qué clase de preguntas le hicieron no le preguntaron nadie simplemente lo dejaron venir y ya entró y aparte de eso él mencionó que lleva una reservación de hotel y todo eso él se tiene que ir a quedar en el hotel y después tiene que irse con su amigo o saliendo del aeropuerto ya ni siquiera se fue para el hotel sino que se fue directamente a la casa de su amigo ok mi george bueno las preguntas que me hicieron en migración fueron las siguientes principalmente que hablan en inglés a veces te ponen algún traductor en mi caso yo tuve muy mala suerte no sé inglés también es recomendable que aprendan un poco de inglés antes de venir para acá me hablaron en inglés y me preguntaron que por qué canadá yo no sabía cómo responder hacia su respuesta a lo que yo le respondí al oficial que yo no hablaba inglés así que él trató de hablar a español un poco y me volvió a repetir la pregunta a lo que yo contesté que por recomendaciones de amigos de amigos míos había venido a visitar este país y a conocer pues esas atracciones turísticas a las cuales yo les mostré mi comprobante de boleto iba a visitar el lugar bueno posteriormente a lo que es la reservación de hotel en este caso te da la oportunidad y la facilidad de poder cancelar la reservación eso fue lo que yo hice recién llegando al aeropuerto saliendo del aeropuerto recién fue lo que hice cancelé la reservación llamé a mi amigo y me trasladé hacia la casa por medio de uber así fue como pasó esta situación mi george como ves y bueno amigo ya que estamos entrando en confianza quería hacerte un par de preguntas la primera y creo que la más importante de todas cuando andas por la calle cualquier policía se para decirte hey brother dónde están tus papeles andas de turista andas de indocumentado o cómo andas otra de las preguntas que te quiero hacer es por ejemplo si entraste a trabajar a un lugar de qué manera entras entras como referido entras y buscas trabajo en cualquier lugar y te dan a pesar de que no tengas papeles tienes que sacar alguna especie de chuecas o cómo le haces esa es mi pregunta es a qué tan complicado es conseguir trabajo si vas de la manera como fuiste digamos entras de turista y te quedas indocumentado no tienes documentos para trabajar qué tan difícil es encontrar trabajo en tu caso sé que tu amigo te ayudó pero digamos cómo sería para una persona que no conoce a nadie bueno mi jorge respecto a tu pregunta pues la respuesta es esta bro la policía ni siquiera le interesa que estés aquí eso es la realidad llegando acá pasando migración saliendo del aeropuerto pues ya la hiciste ya es cuestión de que tú te portes bien porque hasta ellos mismos te lo dicen a veces ahí si vas a trabajar y haces algo solito vas a venir a dar acá con nosotros no te vamos a andar buscando esa es la realidad así que tú puedes andar por la calle así como estoy caminando yo ahorita tranquilamente por aquí y nadie te va a decir nada ningún oficial simplemente si llegas a cometer alguna infracción que aquí cualquier cosita pasarte un semáforo peatonal cualquiera de esas situaciones si te pueden levantar una llamada de atención que hasta puedes terminar en tu país de regreso bueno y respecto a lo del trabajo bro no es tan fácil conseguir trabajo aquí es lo que muchos tienen la idea al llegar a este país que van a conseguir trabajo fácilmente principalmente por la falta de inglés si sabes inglés tienes un poquito más de oportunidad pero tampoco es seguro por eso yo siempre recomiendo viajar por medio del registro en la página del gobierno de canadá para llegar a lo seguro pero sí si acaso puedes encontrar en construcción trabajo sin documentos a lo que volvemos a la parte mala a veces como no tienes un contrato oficial legalmente con ellos al finalizar el trabajo no te pagan muchos se hacen los locos te dejan ahí sin sin dinero sin pagar la renta te dejan en la calle y esto por hacer las cosas mal así es bro yo por eso siempre recomiendo hacerlo derecho he visto muchas publicaciones ahí en un grupo que se llama mexicanos en toronto lo cual siempre se andan quejando llorando que los estafaron y todo esto por no hacer las cosas correctamente respecto a tu otra pregunta bro de que si te van a andar buscando la policía por ejemplo ya encontraste un trabajo tuviste suerte encontraste un trabajo no te va a buscar la policía en este caso en las constructoras que es lo más que ofrecen trabajo a los mexicanos en menos no llega la policía a revisar si tienen papeles nunca me imagino que en eeuu tampoco bro pero pues siempre recomiendo hacerlo correctamente siempre wow muy interesante lo que me acabas de decir en este momento la verdad tenía una idea un poco diferente a lo que me acabas de mencionar yo pensé que era un poco más fácil conseguir trabajo en canadá ya que aquí en eeuu yo siento que si es bastante fácil ya que al haber tanto inmigrante de muchos países como que ya se volvió muy normal para las empresas contratar personas aunque no tengan papeles ahora una de las preguntas que tengo directa hacia tu persona yo sé que recomiendas viajar legalmente ahora tengo la pregunta qué tantas posibilidades hubieras tenido tú de viajar legalmente de la manera que recomiendas o digamos que estaba incluso tal vez más fácil hoy estaba incluso más difícil por qué razón fue que decidiste viajar con visa de turista y no decidir aplicar de la manera que recomiendas ahora que la gente viaje bueno mejor que esa pregunta está muy interesante la verdad fíjate que en lo personal yo si no hubiera tenido el apoyo de mi amigo hubiera sido muy difícil poder emigrar a este país de la forma correcta por medio del contrato ya que pues a veces tienes que aplicar ciertos requisitos en la página bueno tal vez y si podía no pero yo me viene más fácil así por mi amigo y la cuestión de que no recomiendo hacerlo es por los pues la raza que he visto acá sufriendo no que no han tenido esa suerte de encontrar un buen trabajo se han quedado sin dinero pero igual yo recomiendo que pues traten de hacerlo de la forma correcta mi bro traten de aplicar si aplican pues que bien si no aplican pues ya de su decisión si deciden hacerlo de la forma chueca no del a la mexicanada como siempre le aplicamos nosotros no buscando la manera de llegar pues si si no hubiera sido de esa forma como turista yo no estuviera aquí en este país en este lugar platicando contigo de este tema mi bro y bueno mi güiri como decimos todos en la vida hay que tomar decisiones muchas veces nos toca hacer las cosas indebidas para después hacer las cosas debidas este lamentablemente no todos tenemos la oportunidad de poder aplicar desde nuestros países aplicar para que nos den una residencia o que nos den una una visa de trabajo lamentablemente a lo mejor no tenemos el estudio o no hemos ido a la universidad o lamentablemente no no tenemos las oportunidades entonces nos toca hacer la que la vida nos ponga si la vida nos pone naranjas hay que hacer limonada porque no hay que ser conformista entonces sí por esa razón yo siento de que está bien impulsar a la gente a que haga lo correcto pero también no es para todos hacer lo correcto algunas veces como por ejemplo yo yo estoy en eeuu y yo me vine de forma indocumentada como ya lo sabes gracias a dios hoy en día yo estoy a punto de convertirme ya en un residente permanente pero eso lo tuve que lograr ya estando en eeuu ya que desde mi país no hubiese podido lograr hacerlo entonces ahora te hago la pregunta ahora que ya estás en ese país se puede decir que ahora estás en de forma indocumentada que tantas posibilidades tienes tú para poder arreglar papeles y ahora sí estar de forma legal en ese país tienes alguna posibilidad o no tienes ninguna así es mi bro tienes toda la razón no todos tenemos esa facilidad de hacer las cosas correctamente y pues toca hacerlo toca hacerlo de la peor manera que no sería pues muy correcta verdad pero en este caso llegas a este país ya llegaste ya saliste por migración dices wow no me la creo estoy en canadá estoy soñando te pellizcas y caes en la realidad de que no tienes trabajo pues mi bro qué posibilidad hay de encontrar papeles acá pues si no es ilegal te vuelvo a repetir como en una de las preguntas que me hiciste anteriormente tienes la facilidad de poder agarrar una oferta laboral por acá legalmente no es ilegal pero toca ir tocando puertas si hay una posibilidad yo digo que si si hay si la hay porque ha habido mucha gente que lo ha logrado y pues ya agarrando tu permiso laboral pues tengo que hacer las cosas correctamente bro hasta no pararle hasta lograr tu residencia ya sea permanente o temporal mira como puedes ver ahorita también debes de prepararte para la nieve mira como hay de nieve por acá eso sí es lo más malo de este país el frío está muy loco pero pues bueno regresando a tu respuesta a tu pregunta mi respuesta es si si hay una posibilidad de poder agarrar una oferta laboral por acá bro y es completamente legal perdón si me trabo pero estamos sintiendo un fríazo por acá bueno jorge pues ahí está mi respuesta espero y les sirva mucho esta información a la gente al público que nos está viendo y pues también recordarles que dejen su like bro no y que se suscriban porque pues nos ayudaría mucho para que el algoritmo recomiende este vídeo a más personas bueno jorge volvemos al estudio como dicen ahí y bueno mis amigos en este vídeo logramos tocar unos temas bastante importantes bastante buenos donde tocamos ciertos puntos que la mayoría de ustedes a lo mejor quería saber sobre dudas que ustedes tenían recuerden que podemos hacer varias entrevistas podemos hacer una sección con nuestro amigo eeuu versus canadá donde toquemos ciertos puntos que son acá diferentes de los que son en canadá por ejemplo la salud aquí la salud en canadá las escuelas aquí las escuelas en canadá cuánto se paga de renta aquí versus cuánto se paga ya hay muchos vídeos que podemos hacer en colaboración con nuestro amigo wiri él siempre está abierto para que ustedes hagan las preguntas recuerden que el canal de wiri va a estar etiquetado en el primer comentario ahí va a estar anclado el canal de wiri vayan a ver el vídeo la versión que él hizo para su canal está bastante interesante también suscríbase a su canal porque la verdad es un contenido de muy buena calidad y aparte de eso lo que me parece más increíble es que es en un país que prácticamente casi nadie conoce todo el mundo seguido de eeuu pero muy poca gente hace vídeos de canadá así que si amigos muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de verdad se los agradezco de todo corazón y por supuesto muchas gracias a mi amigo wiri que nos brindó su tiempo y fue parte de este vídeo el día de hoy ya saben con mi jorge les trae los mejores vídeos sobre cómo es la vida en eeuu y ahora también en canadá les dejo este vídeo que está por este lado para que ustedes van a conocer un poquito más de cómo es la vida en eeuu este otro que está acá donde les digo cómo comprar su primer vehículo en eeuu y muchos muchos vídeos más que tengo en mi canal para todos ustedes recuerden que se les quiere se les quiere gratis y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye